Muchas gracias a la familia del hockey, a los deportistas, a los ex-deportistas acá presentes. Muchas veces me preguntan si es difícil estar al frente, por ejemplo, cuando estuve como intendente o ahora como gobernador. Y la verdad que cuando uno le pone mucho sentido común al desarrollo de la gestión, las cosas se hacen mucho más fáciles. Y fue más fácil cumplir la palabra que incumplirla, porque definitivamente cuando veo esta foto que tenemos acá en Social San Juan, no cuando vimos las anteriores que tuvimos, las que volveremos a tener. Porque este fue un programa que lo empezamos diagramando con Coqui, con Lito, para 6 años. Y así fuimos de 6 a 5, de 5 a 4. Y hoy la totalidad de los clubes de hockey de la provincia de San Juan tienen los techos licitados, algunos construidos y otros en proceso de construcción. Me parece que ese es un logro de cada uno de los deportistas de la provincia, de la familia del hockey. Y no es un logro de nadie de manera individual. Creo que es importante reconocer que aquí hay un esfuerzo que hacemos todos los sanjuaninos, porque en definitiva estos dineros son dineros públicos, ni del gobernador, ni del gobierno, ni de un ministro, ni de un secretario. Son los dineros de todos los sanjuaninos. Que están muy bien utilizados porque definitivamente quedan al servicio del deporte y al servicio de la sociedad. Pero no nos podemos olvidar nunca que esta disciplina deportiva, no solamente a los sanjuaninos, sino a los argentinos, nos han dado muchos campeonatos. 10 entre femeninos y masculinos, que hacen que tengamos el orgullo de habitar esta provincia y ser parte de la familia del hockey. Disfruten esta infraestructura, queda para ustedes. Gracias Guillermo, gracias a toda la familia de Social San Juan. Un abrazo para todos.